Mira esta situación, por donde van a pasar los niños cuando vienen de la escuela. Mira, por esto es que no quieren que hagan denuncia. Mira, ahí viene la hora de pasar los niños. Mira, ahí vienen los niños de la educación física. Mira, tú sabes cuánto tiempo lleva esto así, desde antes del coronavirus. Mira, está esta situación así. Esta situación está así, es del cajero. Entonces, agua de fosas con aguas albañales y el agua de la lluvia que cayó. Mira, tú crees que es para que esto no lo arreglen. Mira los niños. Mira esta situación, mira. Mira. ¿Te das cuenta? Mira, por eso es que no quieren que hagan denuncia, mira. Porque cuando tú haces denuncia, es la verdad. Porque yo no tengo necesidad de decir mentiras. Y entonces, más malo es la verdad mostrarla. Y cuando tú muestras la verdad, pues eso le duele a alguien. Mira. Y así pasan todos los niños por aquí, por esta área, mira. Todos los días. Mira, no hay nadie, no hay ninguna empresa, no hay ninguna institución que venga a arreglar esto. ¿Tú sabes por qué no vienen a arreglarlo? Porque esto no está en el esquilo de un hotel. Y ninguno de esos niños que pasó por ahí, ¿sabe? Son hijos de mamá y de papá. Mira. Mira la situación. Ahora te voy a mostrar algo más. Mira. Hace más de cuatro o cinco meses, se hizo una llamada urgente. Después de tres horas que se hizo la llamada, aparecieron los bomberos para solucionar un problema de una tubería de gas. Cuya tubería de gas, la solución que le dieron fue, cuando vino los bomberos a las tres horas, fue coger una jabita, una jabita de nailo con un palo. Mira el arreglo que le dieron. Mira. Aquí hay peste agameta. Mira la tubería de gas, que es una tubería de gas de a pulgada. Mira. Ahí mira. Mira la red lo que le hicieron. Ahí eso es una tubería de gas central, que le distribuye gas. Mira la red. Mira. Un palo con unas jabitas en aire. Mira. Y por aquí hay peste agameta. Y pasan los niños. Ustedes vieron que los niños pasan. Que eso no es mentira ni es cuento. Miren. Es la verdad. Por eso es que te están asustando, intimidándote, para que no hables. Si ya en este país te tienen la boca cosida, sin aguja y sin hilo, ¿cuál es el temor? La ley mordaza. ¿Qué mordaza de qué? No, eso no es ninguna ley mordaza. Eso se llama represión. Que no quieren que hable. No pueden callarse. El que se calle es porque vaya. Es porque de verdad que es un ratón de ratonería. Mira todo el churro. La peste a m*** y la peste a cagado. Mira. Como viene por toda la calle. Mira. Y así sucesivamente. Tú ves que todo el mundo repasa por todas las calles. Por toda la Habana vieja. Por todos los lugares. Y es así. Donde quiera hay p***. Donde quiera hay aguas al bañal. Donde quiera hay chufre. Donde quiera está el puerto y el cagado. ¿Por qué razón? Ah. Tú mandas a que la gente no te hagan denuncias. Y entonces tú no puedes arreglar las cosas. No puedes solucionar las cosas. Porque esto no está en la esquina de un hotel. Porque esto no está en la esquina de la Plaza de la Revolución. No, no, no. Mira. Vamos a dejarnos de mentira y de cuenta y de engaño. Y deja que el pueblo hable. Que el dolor más grande que estás ahora metiendo es. Cuando las personas te hacen la denuncia. El que quiera decir mentira en las denuncias. Allá es. Yo sí no voy a decir mentira. Voy a seguir diciendo la verdad. Reportando para ADN Cuba. Carlos Milanés. Julio César Gómez. Mira. Yo no voy a dejar de reportar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el temor? La verdad. No, no, no. Si la verdad es la verdad. Mira. Mira. Compraron unos tanques de basura. Que parece que no se dieron cuenta. Mira. Unos tanques nuevos. Mira. Lo que compran. Todo es basura y pacotilla. Mira. Los tanques todos es baratados. Mira. Ya los tanques ya no sirven ya. Porque los tanques que compraron no sirven. No sirven. Como todo lo que compran para el pueblo. Todo es de pacotilla. De quinta, sexta, séptima mano. No, 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 no. No se puede. Hagan las cosas bien hechas. Mira. Mira estos tanques. Ustedes pueden ver. Mira. Y ahí vienen más niños. Mira. Mira. Más niños vienen ahí. A pasar por el mismo lugar. ¿Te das cuenta? Mira. Mira. Más niños. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mijo, no. Esa agua está. Esa agua es sucia. Agua que viene. Aguas que son. Aguas negras. ¿Eh? Mira tú. Eso no es la verdad. No es la verdad. Antes del coronavirus, esta situación está así. Antes del coronavirus, está esta situación así, ¿no? Antes del coronavirus, una situación crítica. No es para que los niños pasen por aquí con esta situación así. Es mucho trabajo traer una brigada, destupir eso ahí, ponerle la tubería que lleva y que todo vuelva a la normalidad. Ah, porque es mucho trabajo. Eso parece que lleva demasiados recursos. Demasiada inversión. Mira. Demasiados recursos y demasiada inversión. Hacer las cosas bien, cuesta mucho trabajo. ¿Sabes? Eso es una inversión millonaria. Bimillonaria o multimillonaria. Para solucionar esta situación. ¿Eh? Entonces los, 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 los carebates, cuando ven esto, se ponen a estar justificándose. ¿Eh? Porque eso lo hacen justificar cuando ven lo mal hecho. Ah, y otra cosa, que por aquí pasa, el del partido, el de la juventud, el de los derechos humanos, el de los derechos cagados. Todo el mundo pasa por aquí. Todo el mundo pasa por aquí. Y eso a nadie le interesa. Porque hay otras cosas, no se sabe cuáles son, que son más importantes. ¿Más importantes? Mira. ¿Eh? Mira los niños. Mira. Mira la situación. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Te das cuenta de la realidad? Lleva mucha inversión de estupidez. Demasiada inversión. Uf, eso no se puede. Bueno, no, 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 no. Eso no se puede hacer. Muchos recursos.